Oime bien Que me quieras así Pues la aventura nunca fue para mí Si vas a enterar en mi mundo Será con profundo, con sentido amor No seré mi vida Tu hora perdida, tu amor Pasajero Quiero ser la esencia La dulce conciencia De lo verdadero Ya ves que nunca en la aventura caí Porque en mi vida es otra la realidad Y no hay camino mejor Que llegar a mi amor Con la pura verdad No seré mi vida Tu hora perdida Tu amor Pasajero Quiero ser la esencia La dulce conciencia De lo verdadero Ya ves que nunca en la aventura caí Porque en mi vida es otra la realidad Y no hay camino mejor Que llegar a mi amor Con la pura verdad No quiero ser la aventura Quiero ser la pura Tu pura verdad No quiero ser la verdad No quiero ser la verdad No quiero ser la verdad